¡Hola amigos de ND! El día de hoy les voy a presentar un diseño de verano, espero que les guste. Ya preparada nuestra uña, vamos a aplicar dos capas de primer. Vamos a comenzar haciendo una base con acrílico cristal, vamos a tomar una perla que esté húmeda de tamaño mediano y vamos a formar la base de nuestra uña. Y con unas pinzas para punto C vamos a hacer presión en nuestra base. Ahora con acrílico make up vamos a comenzar haciendo nuestra técnica de reversa. Vamos a tomar una perla mediana. La aplicamos y comenzamos a formar nuestra reversa. Sellando bien nuestro acrílico. Gracias. ¡Gracias! ahora con acrílico, mate, café vamos a hacer nuestro borde libre vamos a tomar una perla la llevamos a las anclas de tensión con acrílico cristal vamos a encapsular nuestro diseño voy a tomar una perla que este mediana la aplicamos y le vamos dando forma vamos a tomar una perla y por último una pequeña para el área sellándolo bien vamos a comenzar a limar nuestra uña con un limo 80-80 vamos a limar las laterales nuestra área de cutícula sellándola muy bien nuestra punta y le damos forma a nuestra uña a toda la superficie ahora con nuestra lima esponji vamos a pulir ahora con pintura acrílica pinturas acrílicas macaradas vamos a hacer unas flores vamos a comenzar con un coral macarado vamos a hacer un pétalo grande un saludo vamos a comer un oso ¡Gracias! Ahora con pintura acrílica amarilla vamos a hacer otras florecitas Con pintura acrílica amarilla le voy a dar luz a mi color coral Y con mi color coral le voy a dar luz a mi color amarilla Con pintura acrílica verde enacarada vamos a hacer las florecitas Unas hojitas Ahora con pintura acrílica negra vamos a delinear nuestras flores y nuestras hojas ¡Gracias! 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 Ahora con pintura acrílica amarilla voy a hacerle unos puntitos en el centro de nuestras flores Ya que secó nuestra pintura aplicamos primer en el área de cutícula para que nuestro gel finish tenga mayor adherencia Aplicamos gel finish desde el área de cutícula hasta la punta cuidando bien nuestros laterales Y la metemos a la lámpara por dos minutos Este es mi diseño ya terminado espero y sea desagrado nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!